En 1973, los miembros del Club Bilderberg, fundados en 1953, ponen en marcha un plan para ampliar su área de acción e influencia sin incrementar el número de tan exclusivos miembros, lo cual implicaría aumentar el número de monopolios entre los que se debería repartir el pastel del mercado. En la actualidad existen en el Foro de Davos más de 2.500 invitados entre corporaciones e individualidades, como políticos, periodistas, militares, sacerdotes, celebridades, deportistas, ONGs, que por su particular interés son bienvenidos en el Foro de Davos. ¿Pero qué relación y qué misterio hay por detrás de todo esto? ¿Qué esconde el Foro de Davos? ¿Quién está? ¿Quiénes son los que mueven los hilos en este gran foro que está influyendo hasta en la misma Naciones Unidas, que está extendido y que está riendo las políticas de Europa y que ha conformado también la Agenda 2030, 2050, etcétera, etcétera? Pues veamos un poquito. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, reflexionando un poquito ahora, seguimos más o menos, más o menos, con la línea esta, escudriñando, buscando los orígenes de las cosas, que es lo importante preguntarse, los orígenes de las cosas, de dónde vienen los movimientos, cuál es la fuente, por ejemplo, del Foro de Davos, que tanto se está hablando ahora, por qué ahora resulta que ha salido a la luz, esta FEN, este Foro de Davos, de Clau Chao. ¿Quién es este señor? Nos hemos preguntado, por qué tienen esa influencia en la comunidad europea. Hay que tener en cuenta que el Foro de Davos fue fundado en 1971. Lo que pasa es que ahora, después de la pandemia, lo estamos conociendo. Es muy interesante poder investigar lo que hay por detrás del Foro Económico Mundial. ¿Cómo es posible que una persona haga una fundación, como que tú ahora mismo, claro, tengas dinerito, llegas a una fundación sin fines de lucro, y que esta fundación particular, porque es un particular, Clau Chao es un particular, un empresario, claro está, pues influya hasta en las Naciones Unidas. ¿Qué poder, qué nivel de influencia que actualmente mueve las políticas de la Agenda, se llama así, Agenda 2030, de Europa? ¿Qué hay por detrás de todo esto? ¿Qué tiene que ver otros grupos y grandes financieros que se reúnen como el Grupo Bilderberg? ¿Qué tiene que ver este selecto grupo con el Foro de Davos? ¿Te has preguntado? Pudiéramos llegar a muchas conclusiones. Si investigamos un poquito y buscamos un poco de cifra, el Foro de Davos lo conforman mil corporaciones y empresas, entre ellas las que organizan el evento, son 200 conocidas como socios industriales, siendo tan solo 100 y solo 100 selectas corporaciones los socios estratégicos. Eso es, estamos hablando del Foro de Davos, las corporaciones encargadas de marcar los objetivos anuales y generales para las mil restantes. Bueno, esta influencia que tiene este foro, ¿por qué? Ya saben que el Club Bilderberg se reunía de manera anual. Es un club selecto que reúne anualmente a no más de 150 revistas, no pudieran decir así, políticos, empresarios militares y profesores universitarios, que representan a las corporaciones y estados más poderosos del mundo occidental. ¿Qué relación entonces hay? ¿Habrá alguna relación entre el Club Bilderberg y el Foro de Davos? Pues resulta que la función de ambas organizaciones es prácticamente la misma. Unificar objetivos políticos, la misma agenda, repartirse el mercado, organizar los carteles mundiales y potenciar sus monopolios en sinergía. También, los miembros de ambas se repiten insistentemente, los miembros de ambas organizaciones. Por lo tanto, cabe hacerse la pregunta sobre cuál es la relación que existe entre estos dos grupos. ¿Cómo es posible que una fundación creada por una persona en la actualidad esté influyendo en la agenda mundial? Es que esto a mí me trae muy preocupado. ¿Qué poder tan grande? Es que aquí los poderes no es porque tú los consigas. Bueno, los poderes de ese tipo. Y en esta tercera dimensión, los poderes se otorgan y alguien de arriba le ha otorgado este gran poder a este gran foro de Davos. Davos, fundado por Clashow, que no tengo nada en contra. Además, puede ser una buena persona porque esa es la cosa que se creen que están haciendo algo bueno. Y en sentido general, ¿por qué aboga el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos? Davos porque se reúnen en Suiza. En Suiza, pues aboga por un mundo globalizado y esto lo dice, ¿sabe dónde? Esto lo dice la wiki. Y te lo cito textualmente. Un mundo globalizado gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales. Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas clásicas. Además, lo que ha hecho a través de iniciativas como el Gran Reset o el Diseño Global. Ya saben que esto es uno de los grandes pilares en que se apoya el Foro de Davos. Además, es un libro del fundador Clashow. Esto quiere decir que donde existan y donde ponen élites financieras y esté, va a estar también el Club Bilderberg. Y ya nos daremos cuenta de la magnitud, vamos a decirle, del problema en el que podemos estar como humanidad. Les invito a buscar Club Bilderberg e investigar quiénes son los integrantes. Pues aquí también te tengo algún otro dato interesante acerca de la relación que existe entre Club Bilderberg y el Foro de Davos. Y ojo al dato, hasta el momento en lo que he podido investigar, de 200 socios industriales, 97 son miembros del Club Bilderberg. Además, de 100 socios estratégicos que tiene el Foro de Davos, 48 también son miembros del Club Bilderberg. Así que podemos hacernos una idea de la relación que es muy evidente. Y aquí lo dejo. Podéis investigar, hagan sus propias conclusiones, investiguen por vosotros mismos. Porque en manos de quién estamos. Y como ya te he dicho al principio, qué poder, qué poder tiene este señor en toda Europa. ¿Quiénes son los empresarios que actualmente están por detrás de esta agenda que la conforman? ¿De dónde vienen? Pues vamos a sacar conclusiones. Venga, tenemos que estar conscientes de qué es lo que quieren hacer con nosotros. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se está normalizando todo esto como algo muy normal. Y es la preocupación mía. El Foro de Davos, el Foro de Davos. La Agenda 2030. Está en los colegios, está en los institutos, está en las universidades. Es que está dentro de las políticas de los gobiernos socialdemócratas de toda Europa. Y también de los Estados Unidos y de muchos países de Europa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ese poder de Klaus Schau? No tengo nada en contra, por favor. Quiero que se me entienda. Es llamar un poquito a la atención acerca de esto. Y si alguien puede investigar un poquito más, pues sea bienvenido. Y también puede compartir conmigo la información. Y así podemos hacer un trabajo en común. Porque esto hay que buscar los orígenes de todo esto. De toda esta tela de araña. Venga, pues nada. Aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Y como siempre, compartan en vuestras redes sociales. Y los que entran por primera vez al canal. Que se suscriban. Y click a la campanita para que les lleguen los próximos trabajos. Un abrazo. Y nos vemos en siguientes vídeos. Paz y bien.